buenas a todos compañeros y amantes de la pesca y estamos hoy vamos a ir para una zona del sur el famoso faro de aquí del sur y bueno vamos a intentarlo arroz y si principalmente hace demasiado viento va a motivarme a espini ligero espini más o menos medio pero que va no estoy y ahora preguntar ellas y entonces cómo vas a pescar arroz y si porque voy a por sargo me han dicho esto lo había escuchado desde hace años no pero me habían comentado que los arcos de esta zona dicen que son de los arcos más luchadores de las islas no no los más de los más entonces bueno me ha sorprendido porque siempre me ha hecho gracia no yo sé que hay veces que los pescados depende de la zona donde esté de lo que se alimente de las corrientes etcétera etcétera pues el pescado puede tener más o menos fuerza no pero esto de los arcos me llamó la atención así que bueno dentro de poco llegamos al pesquero he grabado la intro dentro del coche porque hace mucho viento no sé si la voy a grabar afuera así que habrá ahora un cambio de imagen seguramente ya pescando yo y señores vamos a ver qué es lo que es lo que toca y cómo se nota la jornada michiel bahía vieja cadu cadu creen espini si no recuerdo mal y yo y sergio rock fishing y marco que bueno marco ya nos adelantó hace rato así que señores vamos a darle a ello ah 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 Ahí está Sí, señor Esto es algo Sí lo que está buscando sí señor ojo vamos a ver si soy capaz de sacarlo vamos que bien se porta la caña vamos vamos gamberro miren lo hay que bonito vamos 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 buenos señores no me podía ir de fuertes venturas sin un sarco guapo sarco generoso voy ahora a liberarlo y bueno gusanito cabeza cultiva de cómo se llama la cabeza cultiva de banana ni puta idea no ni idea este y señores vamos a ver si sale otro ojalá ojalá porque está la cosa tan peluda aquí en fuertes venturas que nos está costando con este tiempo madre mía madre mía estoy súper contento con el jaguar la verdad que a ver te coloco mejor la cámara la verdad que este carrete después de pues creo que casi va para dos años ya me tienen muy muy contento bueno señores vamos a seguir dándole duro hay aquí esta zona donde está reventando la ola no debería de ponerme aquí que lo sepáis pero y un sarco de esos de un kilo estaría sería una lucha interesante esto es otra cosa pequeñita es un gel de verdad y allá hay cuando te pique un sarco mira aquella mira aquella señores miren esa ola cuántos metros tiene esa ola dime mira aquella mira aquella corre corre aquella tiene dos metros también hombre gordo gordo dios madre mía madre mía madre mía me da que te lo cortos creo mira no tío ya señores acabo de perder un sarco madre mía madre mía madre mía tío serio por lo menos un kilo serio y esto que esto que esto hay mi madre que pasó aquí ya yo ya no 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 puedo ni levantar la caña madre mía madre mía madre mía wow no me lo esperaba para nada pero para nada y con un 0 22 debajo más uff guau los yo pedazo tableta oh qué guapo tío guau señores pedazo cerco dios mío guau vamos vamos guau guau pedazo tabletón colega pedazo tabletón pedazo tabletón mira a ver si mira no puede ser tío no puede ser miren señores me abrió el anzuelo guau tío qué pena tío qué pena guau me la abrió tío bueno señores lo voy a hacer de este estilo con este tipo de anzuelo y a ver si así no me lo doblan guau guau ahí está ahí está tengo 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 y tiene pinta de mala bestia y vamos y vamos a ver marco dame un favor que no me puedo meter en el agua quítame el cinto si no no esto 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 por ahí que si me tengo este no quiero perder aquí 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 ten cuidado que está el móvil dentro lo estoy viendo y es otro es otra tableta vamos guau lo estás viendo ahora sí lo vi lo vi lo vi lo vi que me está tirando señores miren miren qué fuerza tiene qué guau qué fuerza tienen los sargos aquí tío guau un tableto que te cagas no me esfuerces tanto jodido guau mira eso serio guau madre mía madre mía señores no sé si lo están viendo de verdad que lo intento traer no puedo no no vamos vamos tiene mira sergio allí señores que tiene serios otro ojo yo lo salgo más fuertes de canarias señores lo decía madre mía qué pasada qué pasada miren que la caña está potente una caña pero de verdad lo digo la caña es súper potente y me está dando más guerra que muchos pescados de 2 y de 2 kilos que pescados qué pasada estoy alucinando qué barbaridad wow qué bestia colega qué maldita bestia mira esto colega mira pedazo de tableta guau señores guau qué barbaridad por el amor de dios qué barbaridad guau 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 qué barbaridad aquí darle el vinilo guau 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 qué evil este es el que tiene el amor este creo que ya lo tiene ya espérate mira si tú puedes quitar el anzuelo que quiero enseñarlo a que está muy bien enganchado marco intenta quitar eso marco cogeme porfa la jaqueta la jaqueta que diga la eso wow señores wow lo tiene vamos a grabar sergio yo al primer lance por esta zona un leño míralo un mero pequeño a qué bonito qué bonito sácate una foto por el amor de dios ahí está lo tengo lo tengo oh oh ostia ostia oh me parece que es otro grande creo wow wow no se soltó tío a no no lo tengo lo tengo se habían cuevado sí vamos ahora me parece que es pequeño creo ahí lo veo ahí lo veo y lo veo qué bonito miren la ikr señores vamos a forzarlo un poco no ostia un tabletón otro trabetón wow guaja pedazos sarco colega no miren 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 que intento hacer fuerza con la caña y se resiste estoy alucinando en colores y si esto fuera desde un sitio alto tengo claro que el blog lo pasaríamos fatal lo pasaríamos fatal aparte tengo que tener cuidado porque esto está lleno de agujeros y me voy a matar y se dio otra tableta uno gordo vamos aquí me barro oh miren Tableta de la corta Mírala ahí, mírala ahí Mira, oh, oh, qué bonito No lo sé, no lo sé Cógelo, cógelo Bueno, si lo puedes coger ¿Dónde está? Dice A ver Señores, miren esto Qué bestia, por Dios Qué pedazo de bestia Bueno, señores Pues aquí terminamos la jornada ¿Qué fue, Caldo? Me estoy riendo, me estoy riendo ¿Cómo que no vamos a pegar más, muchachos? ¿Tú quieres ir? Desde qué hora llevamos pescando Desde las 7 de la mañana Desde las 7 de la mañana pescando Y todavía quiere seguir pescando Y son las 5 Miri No sé si Las 5 y quiere seguir pescando Dice el desgraciado Claro No se vino con nosotros Nosotros sacamos Un puñado de sarcos buenos Soltamos muchísimos más Y claro, está Miren la cara Eso es Lo cubimos Díselo, Caldo Lo cubimos ¿Qué fue, Caldo? ¿Quieres decir algo a la cámara? Sí, quiero Para dormir Claro, vas a dormir, ¿no? A ducharnos, descansar y tal ¿Tú vas ahí a pescar o qué? No, no Mira Hasta el gemelo de San Tiene Está cansado Reventado No Es que ha sido durísimo Durísimo Bueno, creo que la calva mía Yo creo que Yo creo que Ha cogido así, colado Pero rojo No, no, no No, no ¿Conocas cremoslo? No, marroncito Marroncito ¿En serio? Así va a parecer que tengo pelo Algo tiene Algo Poco Ya me queda poco Ya Lucilla Poco 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 Te dejé que estoy ¿Qué? ¿Gominas? No quería Gominas Claro que no Pero no es coña Es que me lo ofrecio De verdad Mira, Miki Fíjate que Tienes pinta del alemán Quemado de playa El inglés Así que Es una palabra Señores Espero que el vídeo Os haya gustado Ya sabéis Ojalá la próxima Si se puede Más Que mejor Que lo dudo Hasta luego Señores